Tarea pequeña. En realidad es una inspiración a aquellos que quieran igual inspirarse buscando videos o más información acerca de sustentabilidad y sostenibilidad. Este, adelante, lo vamos a ver aquí en la clase, pero bueno, ya saben que para hacer cualquier tipo de escrito en realidad, escolar, ensayo o lo que sea, pues necesito ideas, ¿no? Este, si a ustedes se les ocurren algunas, pues está muy bien, pero también tengo que tener inspiración. Entonces, este, la lectura que les deje, espero que la lean, ¿verdad? Les digo, y aparte de la lectura, si también se quieren chutar otras cosas, adelante. Cualquier pregunta, ya saben, acá estoy. Y espero que puedan comenzar a hacer su tarea en equipo, este trabajo final. Este, este trabajo final, vamos a elegir una infraestructura, la que ustedes quieran, preferentemente, pues famosa, para que haya información suficiente. Fíjense que el semestre pasado, me dicen los alumnos que lo que yo hago, ¿no? Es prácticamente lo que se hace en un estudio sociológico, lo que debe de hacer un ingeniero civil, o desde la ingeniería civil, este estudio sociológico que se tiene que hacer antes de hacer una infraestructura, ¿sale? Pero, por ahora creo que aún no tienen los elementos para poder visualizar algo así, desde mi perspectiva. Aún no se tienen los elementos. Y fíjense, cuando yo luego, cuando doy metodología de la investigación, dejo algo parecido, ¿no? Parecido porque pues vemos más cosas, más cosas de lo que vemos acá en sociología. Este, y luego se me, se les va el avión, ¿no? Como que sienten que no pueden. Yo pienso que a esa, a noveno, ya tendrían bastantes elementos para poder hacer lo que les pido. Pero si en noveno, aún ellos creen que no tienen los elementos, en segundo semestre sí creo que no tienen los elementos aún para hacerlo, digamos, de cero. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, en este trabajo final, es hacerlo en retrospectiva, ¿no? Bueno, tomamos una infraestructura, la que ustedes quieran, puede ser desde la Torre Eiffel hasta el metro de la línea 12, este, si ustedes incluso quisieran agarrar un puente que haya en su pueblo, o una carretera, este, en especial, este, el que ustedes quieran, solo que necesito que haya, o sea, que se fijen que haya suficiente información. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser una retrospectiva, ¿no? De, este, de investigar, ¿no? Todo lo, todo lo social, ¿no? Todo lo que nosotros vimos en todo el semestre, este, incluso de este pedacito que todavía nos falta acerca de, este, sostenibilidad, ecología, ¿no? De los organismos económicos y políticos para el crecimiento de los países, este, bueno, eso obviamente me lo van a dejar al final porque todavía no lo aprendemos, ¿no? Todavía no lo analizamos, pero todo lo demás acerca de la demografía, de la parte urbana, rural, de la cultura de los pueblos o del pueblo de aquella época, este, incluso, por ejemplo, si me eligieran el, 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 ¿cómo se llama? El, la Torre Eiffel, por ahí, fíjense que el semestre pasado, uno de los, uno de mis alumnos, este trabajo es en equipo, ¿sale? Pero, pero, un chico se quedó sin equipo, ya saben, siempre falta, nunca falta alguien, ¿no? No desoblidescan, chicos, es ser en equipo, a este chico del semestre pasado que dijo, ay, maestro, me quedé sin equipo, ¿lo puedo hacer solo? Le dije, maestro, pero yo voy a calificar igual, ¿eh? O sea, este, la calidad que yo espero en equipo, así este solo, a mí no me importa, yo necesito la calidad que se ve, o se debe de notar cuando uno hace un trabajo en un equipo, ¿sale? Entonces, todos aquellos que planeen hacer su trabajo solos, pues, adelante, pero, les digo, espero el mismo, la misma calidad, ¿no? Este, la, de la información que si fuera en equipo como individual. Entonces, este chico, pues, obviamente le faltó, pues, sí le faltó un poco, pero él hizo del drenaje de, este, Ah, de Francia, el drenaje de Francia, y me pareció muy buena, muy, muy buen ejemplo para poder hacer este ejercicio que nosotros vamos a hacer, lamentablemente, pues, les digo, lo hizo solito, con que le faltaron cosas, no nos explicó muy bien, etcétera, por ahí si algún equipo le quiere echar una checadita a lo del drenaje de Francia, entonces, estaría de lujo, si alguien, eh, acá lo, lo, lo tomara, pero, bueno, les digo, así, por ejemplo, si ustedes eligen el puente de su pueblo, ¿no? Que hay un puente en el pueblo, maestra, agua, sale, pues, bueno, pues, ¿qué, qué venden en tu pueblo? ¿Qué tradiciones se tienen en tu pueblo? Este, sobre todo, en la época en la que hicieron ese puente, ¿para qué lo hicieron? ¿Qué necesidades querían cubrir? En cuestiones de necesidades, ¿qué necesidades querían cubrir? Y si realmente las cubrieron, si no, si incluso cubrieron otras necesidades, o tuvieron que hacer otro puente, ¿no? En particular en mi pueblo hay un puente que hicieron hace, esa cosa tiene, yo creo que, como siglo y cacho, ¿no? En mi pueblo hay este puente bastante bien hecho, yo lo creo, pero llegó el momento en donde, este, pues, ya no solamente pasaban autos pequeños, sino, pues, ya pasaban trailers y así, entonces estaban fracturando el puente, hicieron otro puente a un lado y ese puente incluso ya se está fracturando y el puente viejo sigue ahí, ¿no? Este, súper bien. Ahí me gustaría decir, por ejemplo, ¿no? Que las necesidades de aquella época se cubrieron y no solamente las de aquella época, ¿no? sino siguen cubriéndose necesidades en esta época y poder ver en la infraestructura si esas necesidades habían sido planeadas para que se cubrieran un siglo después, ¿no? o más de un siglo después, este, o si no, o si había sido una infraestructura provisional, este, eh, también en qué situación se encontraba, este, el tipo de material, si era un material, que, ya más adelantito vamos a ver lo de ecología, por ejemplo, si era, este, planeado para que pudiera para la ecología o no, este, Eric, ¿quieres participar? No, Armando. Quiero hacerle una pregunta, este, que si tiene que ser una obra que ya esté terminada o puede ser una obra que se esté construyendo. Puede ser una obra que se esté construyendo. Es más, hasta creo que entre, miren, obviamente, obviamente, obviamente entre más, es que iba a decir entre, entre más tenga ese tiempo, tenga esa obra de construcción, por ejemplo, les digo, no sé, la, este, la muralla china, pónganle, ¿no? Obviamente va a haber más información, entre comillas, porque una infraestructura, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de, de Santa Lucía, este, puede ser, ¿no? Que digamos, no, pues no hay mucha información porque apenas está haciendo, pero al contrario, tal vez puedan encontrar más bien información, ahora sí que fresquecita, ¿no? Este, del día de hoy diría mi esposo. Este, entonces, incluso hasta podría resultar mejor. Entre menos esté de la infraestructura, si alguien se avienta a hacer algo así, estaría mucho mejor, porque ese es el trabajo más cercano al que ustedes van a hacer, ¿sale? Este, digo que el que se aviente, porque, todo aquello que, por ejemplo, de la muralla china ya está analizado, ¿no? Este, si sirvió, si no sirvió, pues ya, ahí está la información, del aeropuerto, por ejemplo, o de alguna otra infraestructura, que apenas esté planeando el gobierno, obviamente ese análisis no va a estar. Ustedes se lo van a tener que chotar, ¿sale? ¿Sí, Armando? ¿Sí respondí? Sí, por favor. Sale, este, les digo, cualquier cosa, ahí les puse todas las características en la, en la tarea, pero cualquier cosa, pues este, más vale, escríbanme, pregúntenme, este, empiécenlo a hacer, chicos, porque, luego también ha habido algunos grupos que me han dicho, ay, maestra, este, podemos cambiar de infraestructura, es que, este, finalmente intentamos buscar información y pensamos que sí había, pero pues no, no había, ¿no? Y entonces, pues sí pueden cambiar de infraestructura, pero pues, o sea, no es chamba para mí, es chamba más para ustedes. Entonces, fíjense, este trabajo tiene una fecha de entrega, espero poderles aumentar un poquito más, porque son dos semanas, en realidad, no tienen tanto, este, tienen dos semanas para entregarlo, y es un escrito, ¿sale? Es un escrito tal cual, ahí me parece, según yo sí les puse las cuartillas que son, este, es un escrito, ese es el que me van a entregar acá en Teams. Aparte de eso, ustedes van a tener que preparar diapositivas para exponer, ¿sí? Cuando nosotros terminemos hasta todo nuestro programa, que es hasta las organizaciones políticas y económicas mundiales, cuando terminemos eso, vamos a empezar con las exposiciones, ¿sale? Entonces, entonces acá doy, doy un chance, digamos, de que ustedes se pongan el número que ustedes quieran. Obviamente, le van a decir a Fermín, porque si no va a haber, este, cinco equipos del cinco, ¿no? Este, le van a decir a Fermín, oye Fermín, este, mi equipo quiere el, el, exponer en el número tres, ¿no? Depende de cuántos grupos sean, cuántos equipos sean, este, no, pues nosotros queremos el tres, no, pues si ya me ganaron el tres, pues ya, ¿no? No, este, yo quiero el último, ¿no? Y si ya me ganaron el último, pues ya, ¿sale? Ahora, tomen en cuenta que, desde el primer equipo que exponga, a el último, ¿sí? Cualquiera puede decir, ay no, pues yo quiero el último, ¿no? Pero, del primero al último, obviamente, del primero, pues voy a dar como más, chances, ¿no? Voy a exigir cada vez más, ¿no? Obviamente, lo que les vaya yo corrigiendo a los equipos, ¿no? De su exposición, al final, pues yo ya voy a querer que las últimas exposiciones salgan, pero súper chingoncísimas, ¿sale? Entonces, este, pues ahí ustedes digan, ¿puede ser conveniente agarrar los últimos números? Porque, para evitar lo inevitable, ¿no? Porque así somos, o mejor de una vez a los primeros números, y sabiendo, ¿no? Que no voy a ser tan exigente al calificar o lo que yo quiero escuchar, ¿sale? De esto que, de lo que me van a exponer. Les puse 20 minutos, para que, si a lo mejor son 15, no, está, está bien, ¿no? Si a lo mejor son 25, pues igual también está bien, pero no me gustaría que se pasaran ahí así como, tres horas con, con lo que, con lo que traen, porque si no les voy a tener que parar, y pues ya no van a terminar de exponer, ¿sale? Este, no, ya se acerca el final, el final, qué rápido esto, no, no me gusta, no me gusta estar en línea, espero que, ahora que pasen a tercero, y me, nos veamos en los pasillos de la escuela, me saluden, porque además ni siquiera, muchos de ustedes ni los conozco, y estoy segura que, este, es difícil luego, bueno, aparte con el cubrebocas y todo, pues no lo, igual no los voy a reconocer, pero ustedes díganme, ay maestra, yo soy de su grupo tal, del semestre pasado, por favor salúdenme, por favor. Chicos, vamos a seguirle, si no hay ninguna otra pregunta, acerca del trabajo, por ahora, este, le seguimos a, a nuestra clase. No, sale. La clase pasada, eh, hablamos acerca de esto, del crecimiento poblacional, no, incluso por ahí, este, yo les hablaba acerca, uno de los ejemplos, era China, no, con su único hijo, este, porque ellos estaban, eh, teniendo un crecimiento poblacional, que, qué barbaridad, este, y por ahí, eh, Derek me corrigió, no, y entonces, yo dije, me puse a buscar, en efecto, este año, este, justo este año, ya los dejaron tener tres hijos, les dejé por ahí un videito, ¿no?, en donde hablan acerca de ello, e incluso los jóvenes, eh, muchos, piensan ahora, pues igual que ustedes, ¿no?, alrededor del mundo, creo que ya, sobre todo, obviamente, ¿no?, la gente, los jóvenes, que van a la escuela, ¿sale?, los que van a la escuela, este, pues se enteran, ¿no?, como, como más conscientemente, de, ¿por qué tener hijos?, ¿por qué no tener hijos?, ¿cómo evitar no tener hijos?, ¿saben?, y todas esas cosas, mucha gente que, que luego dice, es que, ¿cómo es posible que, que se, que se embaraz, yo he escuchado mucho, ¿no?, a las tías, ya saben, ¿no?, como, ¿cómo es posible que se embaracen, si habiendo ahora, tanta cosa, para no embarazar, si se embarazan, ¿no?, es que, no solamente es la información, acerca, de los, métodos anticonceptivos, no solamente es eso, sino también es una educación, en donde, a uno como joven, lo hagan ver constantemente, hacia el futuro, ¿sí?, no es, como, creo que, alguien, que, que en su educación, familiar, escolar, y de todo, lo estén haciendo, consciente, constantemente, ¿no?, de lo que le puede pasar, en el futuro, o no, este, creo que, está decidiendo, por ejemplo, incluso, ¿no?, como la clase pasada, nos contaba, Adana, de plano no tener hijos, y sucede lo mismo, en China, ¿no?, a pesar de que, ahora ya les dicen, bueno, pues, órale, este, ya tengan hijos, ¿no?, este, no sé si alguno de ustedes, vi el videito que les mandé, bueno, era información, y aparte había un videito, este, en donde los chinos, por mucho tiempo, con esta ley que tenían, del hijo único, incluso, llegaron hasta, este, infanticidios, ¿no?, o sea, nacían niñas, ¿no?, porque allá es un, es un país sumamente machista, ¿no?, tiene muchísimas, más ventajas ser hombre, entonces, de plano, llega a haber momentos, de la historia de China, en donde, las familias, si nacía una niña, como ya no podían tener más hijos, mataban a las niñas, o las abandonaban, en, este, en orfanatos, entonces, llegó el momento, en donde China tenía, una población, muchísimo, más alta, de hombres, y eso es muy raro, porque en todo el mundo, vemos más mujeres, este, México, es ligero, pero sí tenemos más, somos más mujeres, este, y en China, les digo, había más hombres, que mujeres, por esta razón, entonces, el gobierno de China, ahora que, está viendo, este, desde hace, un par de años, que su población, está, este, están naciendo muy poca gente, ¿no?, independientemente de que sean más hombres, están naciendo muy poca gente, dijeron, bueno, pues, órale, pues, dos hijos, porque empezaron con dos hijos, ya les damos permiso de dos hijos, y no funcionó, la gente seguía teniendo un hijo, o ninguno, ¿no?, y entonces, ahora, este año, les dan chance de que, este, tengan tres hijos, y, la cosa sigue igual, ¿no?, o sea, la cosa sigue que, la gente sigue teniendo un hijo, o ninguno, ¿no?, y, entrevistan a los chicos y dicen, no, yo no quiero tener hijos, como mucha gente, alrededor del mundo, ¿no?, ya no se quiere tener hijos, este, por mil cosas, ¿no?, una de esas, que es una de las cosas, que, este, que pareciera que, pues, yo podría decir, a mí que me interesa, ¿no?, es una cosa que sucede en nuestro país, no nos tenemos que ir hasta los niños de África, porque, este, es un problema mundial, la hambruna, ¿sí?, el problema del hambre, no es tanto el suministro, porque, yo creo que alrededor del mundo, todo lo que se planta, todo lo que se cría, ¿no?, este, en cuestión de, de vegetales, animal, alcanzaría, yo creo que alcanzaría, el problema acá, es la distribución, la distribución de todo ese alimento, ¿por qué?, por esta onda del capitalismo, el capitalismo lo que hace, es concentrar oportunidades, y crisis, en ciertas zonas geográficas, sí, el alimento, chicos, es un problema, muy grande, de hecho, hay muchas asociaciones, ecologistas, y muchas asociaciones, este, con respecto a la hambruna, en el mundo, que, este, hacen huelgas, hacen paros, etcétera, porque, hay lugares, en donde se desperdicia la comida, ¿no?, yo no sé si alguno de ustedes, a mí sí, ¿no?, este, les ha dicho su abuelita, su mamá, acábatelo, acábate esa comida, ¿por qué?, ¿no?, de lo que te sirvo, porque ya lo quisiera un niñito de África, ¿sí?, esta situación uno dice, ay, ¿y a poco se lo vas a llevar, ¿no?, hasta África, mamá, no inventes, y a mí no me gustan los chiles rellenos, por ejemplo, ¿no?, o sea, yo no me voy a comer, eh, cualquiera podría decir, estas asociaciones, ¿no?, que hacen plantones, afuera de los grandes restaurantes, sobre todo, por ejemplo, de los nais, ¿no?, en donde la comida se tira, ¿no?, la comida que no se comen los comensales, se tira, y además, ellos a toda costa evitan la rapiña de la gente que vive en situación de calle, ¿no?, o sea, es basura, ¿no?, que tiene un proceso muy especial, en donde no es como que la tiren ahí afuerita de su restaurante, o sea, o sea, este, se aseguran que sea basura, ¿sí?, y que no se lo come a nadie más, por la exclusividad, ¿no?, de sus alimentos, este, Jesús. déjame, espérame, espérame, déjame, encargarme de esto, de que no, de que no los vayan a callar, a piche chavacos, listo, Derek. Ay, sí me lo sacaron antes. Derek. Chales, me sacaron. Ya, ya la arreglé. Sobre lo que decía de... La niña del señor, Derek. Sobre lo que decía de la comida, y es que es muy, cierto, digámoslo en un punto, es que, por ejemplo, no sé si han visto, este, en internet, como este, restaurantes o franquicias de comida, como, que es, esta vinta de sus donas a la basura, así no es más, o sea, no, no, las de ese día no se vendieron, ni las avientan al hotel a la basura. Hay un documental, de, de W, de un canal alemán, es muy bueno, sobre este, sobre los pobres, en Europa. ¿Por qué se, por qué hablo de eso? Porque ellos tienen una vida, este, relativamente normal, a pesar de que no tienen, este, recursos, y tienen buena alimentación, o sea, se ven grumos, incluso están muy gordos, muy obesos, y ustedes dirán, ¿por qué? Si se supone que es una persona de bajos recursos, es porque ellos van, en la noche, este, cuando ya no hay nadie, y escurcan en la basura, este, frutas, este, todo eso, y se las comen ellos, se las llevan. O, ni siquiera tenemos que ir a Europa, incluso en nuestro propio país, no sé si han ido a la central de abastos, en la central de abastos, por cualquier cosa, o sea, este, hay una manchita, más, este, chiquita, la, la pegatina está mal pegada, este, la avientan, la tiran, aunque puede ser bien, yo he ido, y, este, la otra vez encontré una pila de puras manzanas, que estaba muy buena, y había una señora, este, llevándoselas, y yo le pregunté, este, ¿a dónde se las lleva, señora? Dijo, es que yo las revendo, yo la, o sea, como nadie las quiere, yo me las llevo, y las vendo, por la mitad de precio, y las compran, y es que sí, alguna vez ni te vas a dar cuenta, de seguro, este, cuando has ido al, no sé, al mercado, al Soriana, así, este, vayan a los botes de basura, y van a encontrar, este, bolsas negras grandes, de pura comida, donas, pan, incluso ropa, este, no sé, sin visto, no, la ropa de, este, de cuidado con el perro, me parece que es la empresa, este, que ellos, este, lo que hacen, es, este, romper la ropa, la ropa, ni la tienen a la basura, porque es más barato para ellos, que dársela a los pobres, o transportar a un lugar a otro, y por eso existen los, este, bancos de alimento y ropa, digo, de alimento y ropa, para, este, para las personas de bajos recursos, y ustedes, si van a, este, no sé, al centro de la ciudad, a la Condesa o Roma, este, se pueden dar un buen festín, digámoslo así, una buena alimentación, en, en los basureros, ya, gracias Jesús, todas estas empresas, por ejemplo, el McDonald's, el Burger King, todos esos, su comida, cuando la hacen, tiene caducidad de horas, entonces, cuando ellos, no venden ese producto, en las siguientes dos horas, o tres horas, la tiran, así, como, como dice Jesús, las donas, por ejemplo, del Prispe King, que son carísimas, estas cosas, exageradamente caras, este, digo, a mí se me hace muy caro, por una chedona, este, a la basura, no, y cualquiera de ustedes, me podría decir, pues a mí, qué, no, ahora sí que su dinero, a mí no me interesaría, pero a todos, nos debería de interesar, chicos, todas estas, estas personas, no, les digo que hacen, este, huelgas, que hacen marchas, que hay muchas asociaciones, acerca de esto, de la basura, de la basura, de la comida, tirada, porque a todos, nos perjudica, chicos, a todos, eh, ¿por qué? Por las cuestiones de ecología, ¿no? ¿Cuánto creen? No sé, ahí donde ustedes están sentados, o acostados, o no sé qué están haciendo, este, si en la mesa su mamá, tiene unas manzanas, ¿no? O si tiene unos plátanos, o lo que sea, este, me gustaría que ustedes se imaginaran, ¿cuánta agua se necesita para que esos plátanos crecieran? ¿Sí? Cuando cortaron esos, esos plátanos, ¿cuánto recorrido se hizo sobre, sobre alguna carretera, ¿no? Este, para poder llegar hacia donde tiene que ser, ¿no? Que la mayoría, por ejemplo, llega a la central de abastos, acá en la Ciudad de México, y de ahí es repartido, ¿sí? No es como de que, ah, pues, no sé, en Tabasco, este, mandamos plátanos para toda la república, ¿no? La mayor parte de la fruta, de la verdura, se lleva a la central de abastos, y de ahí, se reparte para toda la república, ¿sí? Entonces, son contaminantes, que incluso, es lo de menos un plátano, ¿sí? Para que a su mesa, llegue una hamburguesa, va muchísimo más allá, ¿sí? En cuestiones de ecología. Dana. Buenos días, gracias, maestra. Hola, Dana. Bueno, primero quiero compartir una anécdota, que parece chiste, pero es anécdota, de lo que decía, que ya las abuelitas, o si dicen, no, aquí no se desperdicia nada. Mis tías son unas de esas, y ellas exageraron. ¿Usted se imagina un tamal con verdura? Yo no. Hicieron tamal con carabacita, con chayote, y yo, ¿qué? Esto no es un tamal. Parece chiste, pero es anécdota, porque ellas dicen mucho, de que, ¿a qué no se desperdicia nada? Y yo, ah, no, pues está bien, pero nunca pensé que solo fuera tamal, tan en serio. Y otra, este, en Marinela, también es, tengo un conocido que trabaja ahí, que dice que todos, o sea, si, no sé, los panquecitos salen así, medios chuecos, ya no entra. Que si la envoltura, el sellito sale chueco, o se sale del margen, así, ya no entra, y todo eso se va a la basura, y a la basura, y a la basura, ¿no? Entonces, ya cuando van a comer, o, bueno, desde que desayunan, les traen todo eso, y me dicen, no manches, está hasta recién hecho, recién calientito, sale, ¿no? Y este, y dice, bueno, ahí nos podemos, al momento nos podemos comer todo lo que queramos, pero ya después todo se tira, o sea, no nos dejan llevarnos nada, ni nada, ¿no? Y pues también está mal, ¿no? Bueno, pues finalmente es este, para que ellos vendan, ¿no? Porque van a decir, ah, bueno, en sus casas se les va a antojar, y van a ir a la tiendita a comprar, este, no sé, unas donas o equis cosas, ¿no? Pero si no, no dejan que se los lleven, todo lo tiran, y lo tiran, y lo tiran, y exactamente el problema está en la ecología, ¿no? Y en cómo le afecta al medio ambiente. Muchas gracias, Ana. Este, imagínense todo el procedimiento que lleva algo industrializado, ¿no? Alimento industrializado, ¿no? La contaminación que nos tenemos que chutar en las grandes ciudades, este, para ser un producto, y que además, o sea, uno puede decir, bueno, pues, pues me chuto la contaminación, ¿no? Me la respiro para que haya alimento, pero, un gran porcentaje de esa contaminación que yo respiro, ni siquiera es como que haya servido para de verdad, ¿no? Alimentar a alguien, o para de verdad, este, que sea funcional, ¿sí? Este, con esto, por ejemplo, este ejemplo que nos da Dana. Armando. No sé de qué estás hablando, porque estamos hablando de contaminación, De este, ¿cuál era el tema de la sobrepoblación, no? Sobrepoblación, hambruna, contaminación, ecología. No, bueno, voy a hablar sobre lo que habló de, ¿no? De este, como los, las muchas empresas, este, este producto sobrante que no se vendió, lo, lo tiran a la basura, lo destruyen para que no se reduzca su valor en el mercado, ¿no? Su producto, más que nada, y pues obviamente no tiene impactos en sus, sus ganancias, es que es más barato, este, que produce más ganancias, destruir toda una mercancía que no te va a hacer, que a ti no te va a servir para vender, pero que sí va a servir para, que podría servirle para otras personas, este, genera más ganancias, y es, creo que un ejemplo muy, bueno, de este, como las empresas seleccionan, este, su mercado, es, por ejemplo, este, este, las empresas de lujo, por ejemplo, los relojes, como los Rolex, o las, los supercoches, que, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero, los, las grandes marcas de lujo no tienen, este, no, por lo general, no tienen comerciales, no sacan comerciales, es porque, obviamente, no creen que su, que su clientela vaya a estar viendo la tele, o sea, los, para, los productos los sacan en eventos, donde va, por lo general, gente muy adinerada, por ejemplo, este, los Rolex, no, no, no dejan que un jugador de fútbol, o de un deporte, este, decirlo común, no lo, no lo esporte, se, se enfocan más a deportistas, como boxeadores, o golfistas, o sea, deportes muy, muy, este, muy selectivos, eso, y, tanto, al, cambio, este, bueno, a la contaminación, creo que, que deberíamos enfocarnos más, en las energías, bueno, no, no es que hay, muchas cosas, no, pero, la, como, el, como producimos energía, y obviamente, las más alternativas, más que nada, la de, yo creo, la de, fusión nuclear, creo que, esta, es, ya, creo que hay que, hay que ver, como ingenieros civiles, ver cómo se están desarrollando, y si es posible, este, apoyar en eso, enfocarnos en eso. Gracias, Armando, hay, hay marcas, incluso, o sea, también estamos hablando acerca del consumismo, ¿saben? Porque, cualquier persona puede decir, ay, pues a mí, ¿a ti qué te perjudica que yo me compre, no sé, una bolsa Louis Vuitton? ¿no? O sea, ¿a ti qué es mi dinero? Y yo me lo quiero gastar en eso, ¿no? Si son, este, incluso una bolsa, puede costar, casi, casi un millón de pesos, y, pues, es mi problema, ¿no? O sea, ¿a ti qué te perjudica? A todos nos perjudica, incluso, son marcas, ¿no? Como lo dice Armando hace rato, son marcas tan exclusivas, que para que pueda tener justamente esa exclusividad, ellos, por ejemplo, no tienen saldos, ellos no venden saldos, ¿sí? Ellos prefieren destruir su mercancía, antes de que las use, ahora sí que cualquier hijo de vecino, ¿no? Ahorita recordé, por ejemplo, hay, hay, hay un, que en algún momento me topé, no me pregunten cómo, ni lo busquen, ¿no? Pero hay un junior en México, que, este, creo que sí les había contado de él, ¿no? porque hay, no, este, tan duro y duro con su, este, moed, ¿no? Entonces, moed tiene varias, varios niveles de, como que de su champagne, ¿no? Como, este, no sé si de calidad, yo la verdad no sé mucho de eso, pero, me parece como, en cuestiones de calidad, ¿no? Y tiene como su moed, la premium, por así decirlo, entonces este cuate se siente como tan de varo, ¿no? Que, este, siempre para sus fiestas o donde quiera que vaya, compra un chingo de moeds, de, justamente de ese, de ese nivel, y, este, las avienta al público y se daña con ella, ¿no? Y todo, y moed incluso, este, me enteré de ese chisme, porque moed dice que ya le ha llamado, así, se han comunicado con él directamente, ¿no? Para decirle que le ofrecen dinero para que deje de consumir moed, para que deje de que, o sea, porque le da mala impresión a la, a la marca, ¿no? Y para ellos la marca, pues, justo les decía hace rato, lo que le da es la exclusividad y ellos pierden esa exclusividad con sus demás clientes. Muchas marcas de ropa, de lo que ustedes quieran y los grandes restaurantes prefieren tirar esos productos, ¿no? Porque de esa forma ellos ganan más dinero que si la dieran a, ¿no? muchas asociaciones han hecho hasta lo imposible porque esto no suceda y muchos de ellos lo que han hecho es, sí han logrado cosas estas asociaciones, y algunas empresas sí han donado, donan parte de eso que van a tirar, ¿no? a este, pues sí, a la gente que lo necesita, ¿no? o en condiciones de hambre. Xochitl, ay, Xochitl, tenía mucho que no te escuchaba. Es que estuve tres días sin internet en mi casa. Y se cayeron dos postes por donde vivo y me quedé sin señal. Bueno, respecto al tema, estábamos comentando, bueno, para empezar, cómo se desperdició todo eso, y lo que usted comentaba, ay, qué curioso, encontré una comparativa muy extraña con una película que creo que todos han visto, de Los Vengadores, y cómo Thanos proponía pues esta ideología, ¿no? de que debía haber un equilibrio. Y justamente, mi hermano no es de las personas que apoya esta idea, así como, como de capa y espada, porque cree que es verdad, que debe haber un equilibrio porque la sobrepoblación va a generar escasez de recursos, cómo somos egoístas, cómo consumimos demás, todo esto. Y yo lo que pensaba es, hasta cierto punto, no es una realidad, pero en la película te proponen una idea muy brusca y muy drástica. A lo mejor, y es como usted lo comenta, tenemos los recursos, pero no tenemos la manera de organización correcta, y esto nos va a hacer deficientes con el paso del tiempo. Entonces, pues, llego a un punto en donde me cuestiono, realmente, tiene razón, cada quien decide cómo va a invertir y cómo va a usar sus recursos. Sin embargo, pues el dinero sigue siendo rotatorio, y las personas que tienen las posibilidades, que son el gobierno, primordialmente, pues deberían de fijarse en esos aspectos, aunque también entiendo que, consecuentemente, en eso no se puede obtener así. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias, Xochitl. Pues, actualmente, se habla acerca del famoso consumismo, porque, les digo, mucha gente no lo comprende, en el sentido de, de que uno diga, pues, si yo consumo, ¿no? O sea, si yo cada que sale el iPhone, me compro un iPhone, pues, ¿a ti qué te importa, no? Si yo tengo dinero para poder hacerlo, pues, ¿a los demás qué les importa? Pero a todos deberíamos importarnos, ¿no? Esto acerca del consumismo y de tirar cosas, porque, todos los procesos que llevan, cada una de las cosas, los alimentos, las cosas en forma general, se hacen contaminantes, ¿no? Para nuestro planeta, ¿sí? Y todo aquello que nosotros tiramos, ¿no? Es la conciencia de que todo aquello que nosotros tiramos, no está sirviendo para mucha gente que lo necesita, sobre todo, la comida, ¿no? Pero, justo ahorita que habla acerca de Xochitl de esto, este, justo para allá iba, ¿no? Para esta teoría, se llama, este, teoría malthusiana, ahorita les voy a pasar un videíto. Este, muchas gracias, Xochitl Fermín, nada más paso a los que están, y les paso el videíto. Buenos días, maestra. Hola. Quería, ¿no? ¿Dos puntos? En primer, sobre lo que comentaba, Tano, sobre la empresa marinera, un primo, la otra vez, bueno, por la escuela de, mi secundaria, fuimos, y supuestamente, el pan que se cae de la, o sea, para los alimentos de los pollos, es así. Me he puesto en tu cámara, échanse, porque te estás trabando mucho. Y no, no te entiendo. A ver, a ver si así. Le decía que, supuestamente, nos habían dicho que, todo el producto que se caiga de la producción, o que esté mal hecho, se los llevan a los ganaderos, a los alimentos de pollo, a los puertos, y todo eso. Y también, este, la empresa, si sale mal la etiqueta, o algo así, se llevan a las tiendas de empresas, que lo revenden más barato. O igual, los productos que ya se van a caducidad, los van allá a las tiendas, para que no se tire. Y el otro punto, era que, ah, ya se me olvidó. Antes de irme a acordar. Dale, pues, Fermín, muchas gracias. Sí, muchas empresas están cambiando, les digo, pero gracias a que mucha gente, ha levantado la voz, muchas empresas, les digo, les están dando, algunos productos, a cierta población, este, algunos, algunos ya, este, están, midiéndose en la producción, que están haciendo, para que no haya sobrantes, este, acá el problema, chicos, no solamente es esto, ¿no? Que les digo acerca del consumismo, y acerca de las, de los contaminantes, que eso, que esto, pues, atrae, ¿no? O sea, el hecho de que yo no me coma, una manzana que me pone aquí mi mamá, este, pues, pues, a los demás, ¿qué no? Ya se hizo fea y todo. Sí, pero tengo que estar consciente, ¿no? De todos los contaminantes, que, eh, se, segregaron en la atmósfera, para que esa manzana pudiera llegar a mi mesa, ¿sí? O sea, no es como que, si alguno de ustedes tiene un árbol de manzanas, pues, igual no hay problema, ¿no? Pero el problema es que las manzanas viajan, el problema es que la carne viaja, y aparte, por ejemplo, lo de la carne, ese es otro problema, porque, este, hace rato que alguien hablaba acerca del, 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 de ahorrera y de soriana y todos esos, en los basureros también la gente encuentra, pues, mucha carne, mucha carne que ya, pues, ya pasó su caducidad y la tiran, ¿sí? Esa carne, yo les decía hace rato, no nada más es como tirarla y que ya no sirva, sino uno también tiene que tener la conciencia de que para que esa vaca llegara a ese mercado o a ese lugar, ¿sí? A ese basurero tomó agua, tomó agua que gente en muchas partes del mundo no tiene agua, este, comió un alimento que en muchos lugares no se tiene, ¿no? Y que aparte, uno de los contaminantes, ya se han hecho muchos estudios, uno de los más grandes contaminantes, no solamente son las fábricas, también son las vacas, sus gases, o sea, sus pedos, provocan una, una, este, una contaminación muy parecida, ¿no? En los grandes establos a las grandes, este, corporaciones industriales, ¿sí? Muchas gracias, Fermín. Xochitl, ¿no bajas de tu manita o querías participar otra vez? Quería volver a participar. También algo que me estaba perturbando mucho es que, es que todo esto que comentábamos de la parte de, en qué se usa el dinero, es parte de la economía, es el círculo de nuestra, sí, de nuestra economía, como también lo había mencionado, pues es el capitalismo, no podemos ir en contra de esto. Y también, es curioso porque igual, una vez me habían planteado el que muchas veces los recursos se ocupan para cosas innecesarias, como estadios de fútbol, como reparaciones a cosas en ese sentido. Cuando en realidad, como usted lo comenta, podríamos crear cosas que podrían, por ejemplo, aprovechar esos gases que se generan por la agricultura, generando, no sé, maquinaria que lo pueda usar como energía, porque de qué es posible, es posible. Sin embargo, no entiendo por qué nos seguimos limitando. Claro, claro, porque es que son cosas que no producen dinero, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, en el plan de desarrollo de cada uno de los gobiernos, se plantean, carretera por aquí, estadio por acá, cosas así, que dan dinero, ¿sí? Pero, este, al final de todo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un relleno sanitario, ¿no? Cuando ya la basura ya casi nos está cayendo encima, ahora sí, ah, bueno, a ver, vamos a hacer un relleno sanitario, o vamos a hacer un, este, un drenaje, o cosas así, pero ya cuando las cosas ya de plano, pues ya no hay de otra, ¿por qué? Porque todas esas cosas no dan dinero, ¿sí? Este, como lo que nos dice Xochitl. Otra de las cosas que, que es por, este, esto de la distribución del alimento, y la distribución no solamente del alimento, les digo, de las cosas en forma general, llegan a las grandes ciudades, y eso hace que la población rural se venga a las grandes urbes, y, este, se establezca en lugares en donde, pues no deberían de estar habitados, ¿no? Hace poco, no tiene mucho, este año, este, creo que tiene un par de meses por ahí, este, que hubo un derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, acá en la Ciudad de México, el Cerro del Chiquihuite, por aquellos que sean foráneos, este, está muy cerquita ahí de la escuela, este, unos cuantos kilómetros, creo que un par de kilómetros, y, ahí hay asentamientos irregulares, mucha gente, desde hace muchísimos años, ¿no? Se fue a vivir ahí, y vino de zonas rurales, porque ya no cabemos en la Ciudad de México, ¿sí? Este, eso es lo que hace, ¿no? La centralización, de los productos, también. Gracias, Ochil, Derek. Lo que estaban comentando mis compañeros, ahorita me acordé sobre lo que dicen los padres, es que en mis tiempos, la lavadora, el refri, o la estufa, duraba más años, ¿no? O sea, duraba, este, 20, y en la actualidad, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no duran ya en la actualidad? Si son los mismos materiales, o no. Y es que realmente no son los mismos materiales, son, este, de baja calidad, para, costos más bajos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Todo comenzó, gracias, bueno, digamos que gracias, a la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética, ejemplo, fue el primer país, que, este, le dio derecho, al voto a todas las razas, y a todos los géneros, también le dio un sistema de salud, y un, este, a la población, incluso ellos fueron los primeros países, que radicaron, este, un chingo de enfermedades, ¿y por qué? En, en esos tiempos, era la guerra fría, recordemos, y sus productos, eran duraderos, porque ellos, ese, uno de sus metas, era, este, el medio ambiente, ¿no? Y su, incluso, un alemán, este, comunista, un alemán, este, de la Alemania federal, no, este, de la democrática, porque la comunista, este, creó un foco, un foco que tenía como 500 años de duración, que era un foco, este, que no se, no, este, no, no se fundía, o sea, era un foco, así, chingón, pero, este, cuando él, mostró su, su invento, a la comunidad científica, la zona del bloque, este, del este, los, este, comistas, lo aplaudieron, porque dijeron, ah, pues van, vamos a, este, acabar con, con esta contaminación de los pocos, ¿no? y los de, este, y los, y sus compatriotas alemanes de capitalistas, les dijeron, no, pues tú estás bien tonto y pendejo, porque, este, porque es un foco que, que, perdón, es un foco que, este, que va a durar siempre, durante tu vida, y si no fundes, si no se funde, ¿cómo vas a ganar dinero? Y ese era el temor de Estados Unidos, de que si en alguien, si los comunistas hacían esto, sus productos tenían que ser mucho mejor, y duraderos, esa baja calidad, ah, gracias al que cayó la Unión Soviética, la calidad de los productos ha bajado un chingo, por eso, este, no, se han visto mucho, que nos han bombardeado con, hecho en China, ¿no? Incluso en la actualidad, ya los productos chinos son mucho mejores, que en la zona, este, capitalista, ¿no? O sea, Alemania, este, Corea, este, Japón, Estados Unidos, la zona, mientras que los productos chinos, se hacen, más baratos, duraderos, y funcionan mejor, y eso no le gusta a Estados Unidos, por eso fue la guerra, este, comercial, y por eso está, este, en Europa, la nueva, este, derecha, o sea, los, este, racistas, y todo eso, diciendo que, como le llega mucho producto chino, y les afecta en su economía local, digamos, en sus empresas, dice, no, es que los chinos nos quieren gobernar, y por eso está ganando mucha, este, fuerza, ejemplo, en Alemania, cuando, bueno, Angela Merkel ya no funciona ahí, pero ella, durante su periodo, permitió para que su país fuera más democrático, a pesar de que ella era comunista, este, aceptar a los partidos de derecha, porque en la constitución estaba prohibido eso, por el fascismo, y en la actualidad, el fascismo, bueno, en la derecha, este, en Alemania está creciendo mucho, por eso, este, Angela Merkel se salió, para que no fuera recordada como, este, la que, hizo que Alemania fuera como sucedió en Inglaterra, en el Reino Unido, no se han visto, este, como hay fanta de escasez de petróleo, y de alimentos básicos, porque ellos no quieren productos de la Unión Europea, ni siquiera de chinos, prefieren, este, los estadounidenses, o suyos, lo que hace una gran recesión económica, lo que provoca, este, banda de oportunidades, y de, es que no sé si han visto en los videos, como, este, hay fila por petróleo, por gasolina, de autos, lo que nos indica, que los productos chinos, aunque no queremos, nos van a inundar con muchos, por ejemplo, un día, mi computadora va a ser China, 100%, sus productos, a pesar de que la compañía puede ser estadounidense, ¿no? Porque es más barato su producción, y su, su distribución, lo que a Estados Unidos no le gusta, y eso es lo que hizo que, entonces, la Unión Soviética cayera con una llamada ley prehistórica, ¿no? Lo que quiero decir es que, la Unión Soviética, era el enemigo que Estados Unidos no quería del capitalismo, no es el enemigo natural, porque el comunismo te decía pensar si el capitalismo era funcional, si el capitalismo era la solución a los problemas, no sé si se han visto en Alemania como hubo un arresto sobre las personas que venden diamantes, es una empresa grande que vende diamantes, ¿y esto qué tiene que ver? Pues las personas de esa empresa, les dan armas a las personas de África, a cambio por diamantes, y esos diamantes son distribuidos a grandes empresas, para estos usos médicos y todo, a cambio de vidas estimadas durante África en una guerra civil, en el Congo, lo que, lo que nos indica, que por qué está sucediendo esto, ¿por qué a nadie le importa, no? O sea, ¿a quién le importa que niños mueran en África, si tú puedes tener un nuevo corazón, con un bisturín de diamante, ¿no? Ustedes deben importar, porque ese bisturín de diamante, le costó la vida como a cinco niños, el comunismo era el, es, y tiene que ser más necesario, como decía esta Xochitl, de este, el Thanos, que quiere eliminar el 50% de la población, Y ustedes dirán, no, pues es un genocida, este, o unos dirán, ah, no, sí, qué bueno que eliminan las 50, este, los animales van a vivir más y todo, sí, tienen razón, ¿no? Va, es muy cierto, pero, yo, yo mismo les pregunto, esa idea de Thanos, no, no fue Thanos en que la tuvo, no fueron los hermanos, este, no fue, fue un tipo con un bigote alemán, de hace, de los 30, que tenía esa idea, ¿por qué a él no lo alabamos como un héroe y a Thanos, a los que alaban a Thanos? O sea, me están diciendo que los que alaban a Thanos son fascistas, tú no, o sea, es porque si se aplica, va a ser por desinformación, yo creo, o sea, ajá, no, no, no les interesa, dígamelo así, no quieren informarse porque tienen miedo, incluso hay un video de un mexicano en Canadá que dice, a mí me dicen comunista, los propios canadenses, no porque sean migrantes, sino porque ayudo a los pobres aquí, dándoles este comida, y dice, ¿y por qué me dicen comunista si le doy comida? Porque yo doy comida de las empresas, de las empresas de tecnología, incluso le doy ropa, pero de compañías como Amazon y, o sea, restaurantes grandes, y le dicen por eso comunista, porque se supone que la basura debe estar en la basura, y no le debe dar a los pobres, y es una mentalidad así, claramente no voy a decir, cambia su mentalidad, porque no voy a violar su libro, solo digo que hay que pensar en las consecuencias de tener un buen, una buena pizza o un pastel o una carne roja, de qué tal si asesinaron a tres niños en Vietnam por esa rica carne, y nos estamos chutando, y también pensar en los demás, y más en nuestro planeta, porque el calentamiento global, casi es irreversible, pero si las grandes empresas le dan importancia a eso, del sistema solar, de la energía solar, refieren el petróleo, o el gas natural, y todo eso. Muchas gracias Jesús, ahorita me hizo recordar Jesús también, por ejemplo, el sistema del metro acá en la Ciudad de México, cuando se inició la primera línea, que fue la línea rosa, la línea número uno, esa primera línea, la rosa, la uno, la azul, y la verde, en cuestión de construcción, avanzaban un kilómetro por mes, un kilómetro por mes, chicos, y esa infraestructura que a la fecha, pobrecita, la verdad es que requiere de mucha, de mucho mantenimiento, que no se le ha dado, no el adecuado, pero esa cosa sigue funcionando, no, y como actualmente, hacen un kilómetro al año, no, del sistema del metro, y con mucho menos calidad, pareciera, ya les voy a pasar el video, aguántenme tantito, los que tienen alzado la manita, porque los chicos están hablando, de la teoría malthusiana, y por aquellos que no sepan, de lo que estamos hablando, mejor se las voy a pasar de una vez, ¿sale? Este, espérenme tantito, acá, por acá la tenía, ustedes me dicen, si se escucha y se ve, en las películas de Mar, ¿sí? ¿se escucha y se ve? Sí se escucha. Dale pues. En las películas de Marvel, Thanos se da cuenta, de que los recursos del cosmos, serán insuficientes, para sostener a todos los seres vivos, así, buscando traer equilibrio al universo, de un chasquido, elimina a la mitad, de los seres vivos del universo, por algo le dicen, el titán loco, pero el pensamiento de Thanos, está basado en una preocupación, de la vida real, ¿será que un día, nos alcanzará, la catástrofe, Malthusiana? Este video, es presentado, por Platzi, la plataforma, de educación online, que te enseña, todas las habilidades, para triunfar, en la nueva economía digital. Thomas Robert Malthus, fue un clérigo y economista inglés, nacido en el siglo XVIII, notó que cuando un país aumentaba su producción de alimentos, aumentaba también el bienestar de la gente, lo sorprendente, es que este bienestar, no era permanente, al haber más bienestar, la población también tendía a aumentar, y la riqueza ya no alcanzaba para vivir mejor. A este fenómeno le llamamos, la trampa Malthusiana. Simplificando, Malthus explicaba que, mientras la producción de alimentos, crecía de manera aritmética, la población crecía de manera geométrica, por lo tanto, en el mundo, llegaría un momento, en el que la producción de alimentos, no iba a poder crecer, al mismo ritmo, que crecía la población, llegado a este punto, sobrevendría el desastre, la catástrofe Malthusiana. Al ser clérigo anglicano, don Thomas razonó, que esto era por diseño divino, y que solo podía haber dos soluciones. La positiva, era simplemente esperar, a que sobrevinieran las guerras, las plagas, y la hambruna, lo que devolvería a la población, a niveles aceptables. La otra solución, era la preventiva, que la gente tuviera menos hijos, casándose más tarde en la vida. Como clérigo, Malthus no abogaba, por los métodos anticonceptivos. Entonces, Malthus tenía razón, pues recibió sus buenas críticas. Por ejemplo, Federico Engels, el amigo de Marx, argumentaba, que el progreso tecnológico, evitaría la catástrofe. También el economista, Henry George, discrepaba con Malthus. Para él, no era el crecimiento, de la población, lo que causaba la escasez, sino la acumulación, de la tierra, y los recursos, en pocas manos. Aún así, durante el siglo XIX, y parte del XX, todo apuntaba, a que sí ocurriría, la catástrofe. Hasta que después, de la segunda guerra mundial, la agricultura mecanizada, logró un pronunciado incremento, en la agricultura, y la revolución verde, aumentó enormemente, las cosechas. Por un momento, esto resultó, como Malthus predijo, ante la prosperidad, la población aumentó, y varios pensadores, advirtieron, del inminente cataclismo. Pero, en los países desarrollados, la población creció, lentamente, y la productividad, la rebasó. Sucedió, una transición demográfica, gracias principalmente, a que la gente, tenía menos hijos. ¡Uf! Catástrofe evitada. ¿O no? Yo soy inevitable. Se calcula, que para el año 2050, seremos más de, 9 mil millones, de habitantes en la tierra, y que necesitaremos, aumentar la producción, en más de un 70%. Pero el cambio climático, en forma de sequías, huracanes, e inundaciones, podría afectar, la producción de alimentos, y estos serían insuficientes. Entonces, ya puedo chasquear los dedos. No tan rápido, Thanos. La cosa no es tan sencilla. No se trata solo, de la cantidad de población, y de cuánto consumimos en total, sino de cómo consumimos. Para empezar, los humanos, no solo consumimos alimentos, sino agua, combustibles, minerales, y servicios ambientales, como el tratamiento, de la contaminación, que nos ofrecen las plantas. Y los habitantes, de diferentes países, consumen esos recursos, a diferentes ritmos. A ese consumo, le llamamos, huella ecológica, y se mide, en hectáreas globales. Un habitante, de Madagascar, por ejemplo, tiene una huella ecológica, de menos de una hectárea global, pero su país, aporta 2.4 hectáreas globales, de biocapacidad, por persona. Mientras tanto, un habitante, de Estados Unidos, consume 8 veces más, y su país, aporta 3.6 hectáreas, globales, por persona. Si quieres conocer, la huella ecológica, de tu país, visita, footprintnetwork.org. Esto significa, que si todos, viviéramos, con el estilo de vida, de los países, más desarrollados, si necesitaríamos, los recursos, de 4 o 5 planetas. Mientras que, si consumiéramos, como en países, más frugales, los recursos, si nos alcanzarían. Ah, pero todos, quieren vivir, como en los países ricos. Desgraciadamente, sí. De hecho, en la actualidad, ya estamos excedidos. Cada año, consumimos, 1.6 veces, los recursos, que producimos. Se puede decir, que estamos, sobre girados. Para agosto, ya nos gastamos, lo que nos debería durar, hasta diciembre. Como paréntesis, durante 2020, con la pandemia, se logró reducir, un poco, ese exceso, aunque seguimos, muy endeudados. El sistema capitalista, como se vive actualmente, incentiva el crecimiento, económico constante. Los gobiernos, suelen privilegiar, índices, como el producto interno bruto, que mide, el total, de la actividad económica, pero no dice, gran cosa, acerca del bienestar, de la ciudadanía. Así, resulta evidente, que no se puede crecer, ilimitadamente, en un planeta, con recursos, limitados. Entonces, entonces, mi buen Thanos, si puedes cumplir, cualquier deseo, en vez de pensar, tan simple, y eliminar, a la mitad, de la población, ¿por qué mejor, no deseas, que cambiemos, nuestro modo, de consumir? Existen modelos, económicos alternativos, que incluyen, un desarrollo sostenible, o incluso, regenerativo. Un ejemplo, es la llamada, economía de la dona, que sin desafiar, las bases, de la libre empresa, si propone, redefinir, lo que significa, la prosperidad. Se considera, que un país, es próspero, si tiene seguridad, alimentaria, salud, vivienda, y equidad social, entre otros indicadores. Tú, ¿qué otros modelos, conoces? Y, ¿seremos capaces, de cambiar, de modelo, antes de que llegue, la catástrofe? Curiosamente, lo que nunca se acaba, es el aprendizaje, como el que logras, con Platzi, conoce más de 700. Listo, chicos, ahora sí, creo que ya estamos parejos, ¿no? ¿De qué es esto, de la famosa teoría, Maltusiana? Este, Martín. Bueno, creo que hay varias cosas, que, yo creo que necesitan, que, bueno, que, como que se aclaren, un poco, bueno, vamos a empezar, el de, la, la comida, bueno, el hecho de que, digamos, que no es tanto, importa el hecho, de que, la comida, está tirada, sino, por ejemplo, la carne, sino, ¿de dónde viene? Por ejemplo, ya puso el ejemplo, de las vacas, de que, lo que producen, es metano, el metano, es el principal contaminante, y el más potente, podemos decir, y esta se, le sale de la boca, y, dijera por los gases, que, bueno, por la boca, al comer, al masticar, se produce metano, y, igual, sus pedos, produce metano, por esto, es un gran problema, y, por el hecho, de la ganadería, en general, o sea, cuánto terreno, ocupa la ganadería, la ganadería, en el mundo, o sea, es muchísimo terreno, que, pues, realmente, las vacas, pues, se lo acaban, o sea, este es un gran problema, pero, pues, no es problema de las vacas, sino es problema de nosotros, ¿por qué? Porque, o sea, no podemos culpar a las vacas de eso, porque el problema es nuestro, por caer en el consumismo, comer de más, y, porque, solo consumir carne, ¿por qué no cambiar de dieta? Por ejemplo, el pollo es menos, se supone que es menos contaminante, pero, pues, igual la aporta un poco, pero, o sea, también debemos cambiar nuestra alimentación, es un, igual sería algo importante, eh, otra cosa, eh, lo que hablaba el compañero Derek de los focos, eso se llama, obsolescencia programado, y eso ya está comprobado, en el hecho, los focos, puso un gran ejemplo, es el, de, bueno, antiguamente los focos, si duraban mucho más tiempo, pero, todos los productores de focos, se, hubo una reunión, no me acuerdo en dónde, en donde todos programaron, bajar la, como la resistencia, ¿no? el periodo, de tiempo, de un foco, porque, pues, al tener más focos, focos que duraran más, no tendrán más ventas, y si entre ellos competían, para tener un foco que duraba más, peor les iba a ir, por eso ellos decidieron bajar, entre todos, los grandes productores, no me acuerdo de los nombres bien, pero entre todos decidieron bajar el, el tiempo de vida de los focos, y, pues, lo consiguieron, pero esta no es la única, opción, digamos, de caer en el consumismo, porque, pues, ahora, digamos que la gente está más despierta, y ya sabe que, que esos duran menos, y, bla, 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 pero, cada vez salen, más formas de vender cosas, por ejemplo, por ejemplo, aquí puedo poner el ejemplo de, de Apple, a ver, ellos, ellos no te, ellos no pueden, darse ese lujo, de que, de que sus productos, bueno, que la obsolescencia, esté tan marcada, de que, digamos que en dos años, va a dejar de funcionar, o sea, eso no, ahorita, digamos que no es posible, porque, se darían cuenta, pues, y terminarían, disparándose en el pie, y, ¿qué hacen ellos ahora? hacen ellos, que cada año, sacan un producto nuevo, cambiándole simplemente, el, el orden de las cámaras, y la gente, cae, pues, o sea, la gente sigue consumiendo, simplemente porque, cambió una cámara, a, una diagonal, o sea, es, bueno, es algo, interesante, eh, que otra cosa, el hecho de la contaminación, bueno, el calentamiento global, eh, pues, la mayoría piensa que es por el derretimiento de los casquetes polares, pero no es así, que se derritan todos los casquetes polares, no va a hacer que el agua, del océano aumente, esto es por las propiedades físicas del hielo, y el agua, o sea, si en un vaso de agua, mete un hielo, no va a hacer que el agua, el agua en el vaso se desborde, eso es, algo que también todos piensan que es porque, se va a derretir, pero no, o sea, el derretimiento de los casquetes polares, no va a hacer que aumente ni siquiera un milímetro el agua, son otras consecuencias las que hacen que el agua aumente, eh, pero, hay algunas partes en donde, digamos que, si no me parece, creo en Groenlandia, ahí sí, eso sí aportaría, que el agua aumente, pero en los casquetes polares, le repito, no, o sea, si se derretieran, no aumentaría el agua ni siquiera un centímetro, y, ¿qué otra cosa te voy a hablar? Este, pues creo que es todo, sí, del consumismo, del calentamiento global, ah, y del hambre, este, o sea, el hambre, nadie lo toma en cuenta, pero, muere más gente por hambre, ha muerto, muere más gente en el mundo por hambre, que por COVID, o sea, deberían preocuparse más por otras cosas, que por, no, quiero decir que no toman en cuenta el COVID, porque pues, pero pues, no sé, o sea, se fijan en cosas que son, no son importantes, y el hambre que es, o sea, muere más gente en el mundo por eso, y esto no va a acabar hasta que, pues grandes, los multimillonarios, o las compañías, o los gobiernos, se pongan en mente, resolver este problema, por ejemplo aquí, ya vemos a Elon Musk, Elon Musk dijo que él paga el hambre, hace poco dijo que, él paga el hambre, pero que, el de las Naciones Unidas, el director de alimentos, que explica el proceso, en cómo se va a aplicar, cómo se va a ocupar el dinero, y en dónde se va a ocupar, y que haga una, digamos que el mundo pueda ver en tiempo real, cómo se gastan los, el dinero, pero, pero pues él, hasta que él, él, le afectaría solamente un poco a su riqueza, él dijo que él paga la, porque no, no lo dé menos, y, ¿qué otra cosa? Este, hay otra cosa que quería hablar, creo que, también algo de, lo que dijo Armando, creo, de, de un comercial, ese fue el dueño de Bugatti, de una de las compañías más, de autos, que dijo que, le preguntaron de qué fue, por qué sus autos no salen en la, no los promocionan en la tele, ya dijo que, porque pues sus clientes no, no ven la tele, no son millonarios, eh, creo que era todo. Muchas gracias Martín, muy interesante, fíjate que, por ejemplo, con esto que dice Martín, acerca de, de cómo nos hacen consumir, no solamente que no dure, ¿no? este, sino, hacernos gastar de alguna otra manera, no sé si les había yo contado, por ejemplo, esto de las famosas, estrellas Michelin, les había yo contado, ¿no? como, de dónde vienen esas famosas estrellas, es un premio, a, los grandes chefs en el mundo, ¿alguien? ¿sí ya se los conté, o no? No. Este, las estrellas Michelin, nacen por ahí de los años 30, más o menos, porque, este, en el mundo del, del automóvil, eh, que tampoco es como que sepa yo mucho, pero en el mundo del automóvil, obviamente, poco a poco, pues, fue mejorando, ¿no? Los primeros automóviles, pues, este, pues ya se imaginarán, ¿no? No, no es nada comparado, a cómo están ahora, ¿no? Este, por ejemplo, el parabrisas, este, se hicieron muchos, esos experimentos, porque, pues, era un vidrio, pero antes le ponían un vidrio, un vidrio, un vidrio, un vidrio, ¿no? Como de los de antes, normal, ¿no? Que casi, casi le hacías así, y ya se rompía. Entonces, lo que decían ellos, que, por ejemplo, avanzaban un tanto, y, este, el vidrio se rompía, y lo tenían que volver a colocar, o de plano, había gente que ya mejor ni le ponía el vidrio, porque, de plano, no. Y entonces, poco a poco, obviamente, pues, lo plastificaron, ¿no? Fue avanzando con eso del parabrisas. Lo mismo sucedió con las llantas, ¿no? Las llantas, al principio, pues, a cada rato, y más que antes, pues, las carreteras no estaban pavimentadas como ahora, pues, era muy común que constantemente se poncharan las llantas, y que, pues, no sirvieran, Y que las tuvieran que estar, este, cambiando constantemente. Y llegó un momento en donde las llantas, de poco en poco, pues, fueron mejorando, fueron mejorando, y Michelin, ¿no? Que es una marca de llantas, llegó un momento en donde dijeron, pues, este, como que las ventas están muy abajo, ¿no? Y estaban muy abajo porque estaban haciendo llantas con una calidad, en donde, pues, pues, no, o sea, la gente estaba bien feliz con sus llantas, porque no se les ponchaban, y no tenían que comprar más, pero la empresa dijo, ¿qué onda, no? O sea, ya mejoramos las llantas, y nosotros nos quedamos sin dinero, porque no hay gente que nos compre más llantas. Lo que ellos hicieron fue una estrategia de mercado, en donde, este, hicieron un mapa a ellos, un mapa en donde ponían una estrellita, ¿no? En, en el mapa, estrellitas, y decían, aquí, el chef merenganito hace el pan más, chingón, que se puedan imaginar, ¿no? Y acá, en este otro lugar, este, hacen, este, el mejor, este, spaghetti, que, no, no, no se, no se imaginan, con el chef merenganito de tal. Entonces, lo que hacían, era provocar, este turismo gastronómico, ¿no? Para que la gente rodara sus llantas, y se les gastaran, y así provocar que les compraran más, ¿sí? Entonces, eso, les digo, fue como en los años 30, más o menos, que inicio, y a la fecha, este es un gran premio para los chefs, o sea, que alguien tenga una estrella Michelin, un chef tenga una estrella Michelin, un restaurante tenga una estrella Michelin, es, lo máximo en el mundo, pero nace de esa manera, fue una estrategia, este, de mercado, para, para las llantas, ¿no? Este, ahora que también, por ejemplo, Martín mencionó esto de, del iPhone, ¿no? Que, este, no necesariamente es que, que dure menos, sino, se hacen de otras estrategias, para que haya consumismo, porque el consumismo, es dinero, ¿no? Este, yo no sabía, por ejemplo, esto, este Elon Musk, es todo un personaje, este señor, ¿no? Que dice Martín, que ya dijo que, que él acaba con la hambruna, ¿a quién, a quién le podría interesar, acabar con la hambruna? Armando. Sí, ya sé. Sobre mantos, este, uno de los grandes problemas, de su teoría, es que no, dice correctamente, el crecimiento de la población, Como se mostró en el video, este, que en los países, cuando llegan a un tope de desarrollo, por lo general, los países, tienen a decrecer su tasa de natalidad, pero, y cuando hay en países poco desarrollados, cuando hay mucha prosperidad, pues, tienen muchos hijos. Este, también no, este, desde hace dos siglos, prácticamente, este, Maltus, en los Maltusianos, este, están, es preciendo una catástrofe, pero obviamente, no han, no han acertado en sus predicciones, más que nada, la, por el desarrollo, en las revoluciones agricultoras, con la, con la maquinaria, y la, y los transgénicos, este, la biología molecular, y todos estos avances que han habido en agricultura, y, eso no, este, tal vez, este, no esté tan bien, bueno, concuerdo con Derek, de que, este, todo esto de, las soluciones que se dan a los, a las, los, a las necesidades de recursos, no tienen que, tienen que estar sujetos a un, a una moral, no, de no hacer, no lastimar a tal, o no hacer tal, eso no, sobre los errores de la, en cuanto a la obsolescencia programada, este, muchas veces, este, no, no tiene sentido, este, hacer, no solo lo hacen porque quieran ganar, mucho dinero, sino que también no tiene, este, muchas veces no tiene sentido hacer un producto que dure mucho, si los avances tecnológicos son constantes, o sea, vas a tener una, una computadora, de, que tenga Windows XP, que nada soporte Windows XP, 100 años, pero ya tenemos un sistema mucho mejor. tampoco tiene mucho sentido, este, también las empresas lo hacen por esa parte, porque el avance es constante, prácticamente cada, cada año hay un avance constante. Cada que uno respira casi, casi. Sí. Por ejemplo, en los celulares, pues obviamente, pues nada más, este, nada más vemos, la, yo que sé, en las cámaras, o en que soporta mejores aplicaciones, este, que cada vez las aplicaciones pesan cada vez más y más, pero, o sea, nosotros no vemos que prácticamente, este, que salen dos generaciones de celulares cada año, por lo general, las generaciones se miden en cuanto a sus procesadores, computadoras, pues obviamente, es, por lo general, es una generación por año, pero ya está cambiando esa tendencia, este, pero, o sea, hay muchos más avances que de los que podemos ver de, simplemente, por ejemplo, la cámara. Y, sí, y en cuanto a eso de los, en Inglaterra, de que se dio de la obsolescencia programada, de los focos, lo que yo recuerdo, al final, se terminaron traicionando, y al final, uno se vendió, o sea, al final, o sea, se terminaron repartiendo por así, un, no me acuerdo, un oligopolio, o sea, que varias empresas tenían el monopolio de los focos, por así decirlo, pero al final, uno se traicionaron entre ellos, y, uno decidió vender, este, que duraran más. Y, obviamente, o sea, la gente no solo, no solo los usa, este, no solo es para tener los focos, o sea, también va ligado a la construcción, a la industria de la construcción, y a que se pueden romper los focos, o que, por un corto circuito, cualquier cosa, o sea, no solo es, es de que se acabe, o ya, de que se acabe su vida útil. Y eso, todo. Gracias, Armando, este, para rápido, a ver si nos alcanza que pase Rodri. Rodri, por acá les puse en el chat, el, el video, por si alguien lo quiere volver a checar. Bueno, yo solo es para hacer una, observación del, de, irónica, porque, me, me di cuenta por el video también, que la mayoría de lo, de, vamos a llamarle los que más consumen, como decía el video, tomándolo de cuenta de las clases sociales, los que más consumen son las partes ricas, las partes con dinero, los países desarrollados, y los que se, y en base a eso, los que se quedan sin recursos, y los que se quedan sin, sin sustento, va, son los pobres, los que no consumen casi nada. Por eso digo, que, que irónico, porque, por ejemplo, vamos a llamarle muy de película, pero en la mayoría de las películas, los que, después de que se acabe el mundo, vamos a llamarle, los, la gente con más dinero, son los que todavía tienen, todos los recursos, aun cuando ellos son los que más consumen, y que aun cuando todo el problema de, de, cantidad, de consumo, es por ellos, y como igual, como decía el video, ellos consumen más de lo que producen, y en cambio, los, los países, subdesarrollados, eh, producen más de lo que consumen, y todo eso que producen, básicamente, es para los países, más desarrollados, así que, es algo muy irónico, que podemos mencionar, si, si había algo que mencionar, y es igual, deberíamos arreglarlo, de alguna forma, o, o hacer que los países, más desarrollados, eh, hagan proyectos, para mejorar su producción, porque, a este paso, como igual, como decía el video, pues vamos a quedarnos, si o si, y ya está casi, casi comprobado, que en algún día, nos vamos a quedar sin recursos, o por lo menos, hasta que no se encuentren, solo evoluciones, sí. Muchas gracias, Rodri, por ahí en el video, hablaban acerca de la huella, este, ecológica, métanse, métanse, para que vean, cuál es su huella ecológica, no más, yo no quiero, porque me voy a poner a chillar, este, no seas malito, Derek, apúntalo, para la próxima clase, nos vemos el miércoles, chicos, ahí, chequen su tarea, para ver si hay alguna pregunta, o algo, este, ah, Elysium, por supuesto, por ahí, si no han visto esa película, muy buena, que se grabó, de hecho, esta parte, este, la parte pobre, ¿no Derek? este, en México, en La Paz, en Los Reyes, La Paz, en Los Reyes, La Paz, lo grabaron, la película, en la zona donde están todos pobres, hay toda la tierra, este, la basura, pues, realmente no modificaron nada, no estamos en tierra, este, la pone la película, hace 10 años, hace 10 años, este, muy, muy buena película, chicos, chicos, nos vemos el miércoles, este, bonito inicio de semana, porfa, chequen la tarea, sale, bye, gracias, nuestra bonita, bye, bye, chicos, Gracias. 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 Gracias.